Desde el primer momento Me robaste la mirada Y como un lobo te seguí Para ver como te hablaba Y enamorada De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se buscaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Pero ni aunque sea en silencio Algo, un saludo A todos los amigos Te aplacian a mi papá Nacho Hernández De parte de tu amigo Nachito Hernández Nace un amor tan bonito Se buscaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Espérame aunque sea en silencio